Hace poco fue tu relación con Ovi. Primero usted tenía una relación súper buena y de repente por un malentendido de una historia eso se quebró, pero después volvieron a seguir de nuevo y hace poco los vimos en un live juntos en la familia cubana. Ahí lo que pasa... Sí, lo que pasa con Ovi es que el mismo... no público, los mismos influencers a veces se ponen a chocar a los artistas. ¿Entiendes? El chamaco a lo mejor le estaba tirando a alguien. Claro. Y no era... Y no era a mí. A ver, ¿no dijo nombre? Sí, no, él nunca dijo nombre. No, pero aquí ustedes, que si yo no sé qué más, pa, 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 y veo que los programas empiezan, fulano le tira mengano. Candela. Ya automáticamente le digo que tú tienes. Claro. Hay que respetar. Ahora, pues, abuso que fue, vamos, fue a la lata, hay que respetar. ¿Entiendes? Y al final el chamaco, no, porque no era para ti esto si lo traía perfecto, se queda ahí. Y ya luego, él siguió en el chuchuchú, con el martí, con todas esas páginas de ver, y entonces ahí es donde viene el otro petate que es cuando subo después le digo, no, di la verdad. No, porque toda esta gente que son, no sé qué más, no sé qué más. Eso es lo que da la juntamenta. Tú no estás para ese level. Tú estás vendiendo de qué es. Entonces hablamos y me dijo, coño, tienes razón, yo me ir por el taller, porque el taller fue el que me llamó, porque ya esa segunda vez, ya, si no íbamos a lo más abajo, ya, porque ya dije, esto es, esto, que bolada, que tú no estás dentro de los códigos. Esto no es lo que se está vendiendo. Entonces, qué bolada. Y el taller habla conmigo y nos pusimos y hablamos. Estuvimos hablando ese día. Perfecto, se quedó todo ahí. Y ya, hicimos buena tarde, ya. Quedamos hablando ya después como si nada. Después de ese mismo tema, hablamos, hicimos fuerte, que nos fuimos. ¿Quién es la persona que está en la directa que está hablando detrás? Ese es Graviel, ese es de la familia cubana. Ese es mi hermano, mi amigo. Mira, en ese live se ve que ustedes hablan, sé que hay de nuevo buena relación y hablan incluso de colaboraciones. Él está preparando ahora su disco, El Hacer a Hacer. Tú estás preparando varios discos. ¿Hay algo ahí? Te quería preguntar. Todavía no tenemos nada cocinado. Ya Graviel ya me escribió y me dijo, oye, dale, acuérdate que hay que mandar a Ovi y entonces voy a mandárselo para que se monte a ver. Él debe estar ahora mismo en un buen plano con todos los cubanos porque hubieron que colaboró con Fíctor Daria Rulay, con Toto Gay, ¿me entiendes? Y al final se da cuenta que, mi hermano, tú puedes tener todo el éxito que sea fuera de Cuba, pero si en tu patio. Tú no, tú no, eso, tú no, sabes, como que no estás haciendo el trabajo completo. Es como el Alfa. El Alfa es internacional, pero en Dominicana el suena. Tiene que bajar a la Dominicana para poder sonar. Oye, vive en Dominicana y está yendo a Dominicana junto con el movimiento.